Tic-tic, tic-tic, tic-tic Hacen lulp, flujar, embalo y reprisas Tic-tic, choc , abluo y reprisas Tic-tic, tic, Arluir, imperio, ministro para tocar bien, ese es el río, ese es el río, ese es el río, pero cuando salga la pinta, yo tu banda, ¿qué pasa?, hay que correr, hay que correr, hay que correr, pero cuando salga la pinta, yo tu banda, ¿qué pasa?, hay que correr, hay que correr, hay que correr, pero cuando salga la pinta, yo tu banda, ¿qué pasa?, hay que correr, 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 ojalá, 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 ojalá. ¡Nos轄!